Holandés para hablar hispano. Nederlands para español. Los grados de comparación. De trappen, van, vergelijking. Al igual que en español, en holandés cuando queremos comparar dos cosas utilizamos los adjetivos y sus distintos grados, positivo. De, stellende, trap, de positif. Comparativo. De, vergrotende, trap, de comparativo. Y, superlativo. De, overtreffende, trap, de superlativo. El comparativo se forma añadiendo la terminación, e, r, al adjetivo. El superlativo añadiendo la terminación, s, t. Por ejemplo. Grot. Grot. Grande. Con, e, r. Groter. Groter. Más grande. Con, s, t. Grotst. Grotst. El más grande. Het, schip, is, grot. Het, schip, is, grot. El barco es grande. Het, schip, is, groter. Het, schip, is, groter. El barco es más grande. Dat, schip, is, het, grotst. Dat, schip, is, het, grotst. Este barco es el más grande. De, auto, is, grot. De, auto, is, grot. El coche es grande. De, blauwe, auto, is, groter. De, blauwe, auto, is, groter. El, coche, is, groter. El coche azul es más grande. De, witte, auto, is, het, grotst. De, witte, auto, is, het, grotst. El coche blanco es el más grande. Si el positivo, el comparativo o el superlativo precede el sustantivo, la terminación del positivo con e, la terminación del comparativo con e, re, e, y la terminación del superlativo con s, t, e. Het, grote, schip. Het, grote, schip. El, barco, grande. Het, grotere, schip. Het, grotere, schip. El, barco, más grande. Het, grootste, schip. Het, grotste, schip. El, barco, el, más grande. De, grote, auto. De, grote, auto. El, coche, grande. De, grotere, auto. De, grotere, auto. De, grotere, auto. El, coche, más grande. De, grotste, auto. De, grotste, auto. El, coche, el, más grande. Palabras que llevan el artículo, het, como, schip, tienen la regla normal, sin la extra, e, si usamos el artículo, en. Palabras que llevan el artículo, de, como, auto, tienen la extra, e, si usamos el artículo, en. Ya explico. Aquí puede ver la palabra, schip, barco. Su artículo es, het, si usamos ahora esa palabra con el artículo, en, no se añade la extra, e, en el fin. Mira ahora la palabra, auto, su artículo es, de, si usamos ahora el artículo, en, necesitamos escribir una extra. Un, grot, schip, un, grot, schip, un, groter, schip, un, groter, schip, un, groter, schip, un, barco, más grande. Un, groter, schip, 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 un, groter, su nombre lo indica. Componen su grado comparativo, y, superlativo con palabras diferentes, al grado positivo. Gut. Gut. Bueno. Beter. Beter. Más bueno, mejor. Best. Best. El más bueno, el mejor. Will. Will. Mucho. Mier. Mier. Más. Meisht. Meisht. El más. Si tiene algunas preguntas sobre el holandés, siempre puede contactarme a través mi correo electrónico, erminator-4-onmail.com. Gracias y suerte.